Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020, capítulo número 33, ya de este modo carrera líder pro, en la última etapa no conseguimos ningún objetivo, en cualquier caso nuestros objetivos más inmediatos son conseguir en sprints intermedios y también un puerto de segunda, en esta cuarta etapa del Open Tour como veis no hay ninguno de segunda, hay uno de tercera, tres de cuarta y un final fuera de categoría que es el Mon Ventoux, hasta en concreto la zona de Chalet Renard, por tanto vamos a tener que intentar ir a por ese sprint especial. Bueno, y algunos de vosotros me habéis insistido mucho en que hay que escaparse, que hay que escaparse siempre, desde el principio, venga vamos a escaparnos, aunque mi objetivo que es el sprint especial está bastante lejos y creo que solo me va a suponer esto gastar fuerzas, así que bueno, como llevo unos días sin hacerlo desde el inicio, voy a intentarlo para acumular kilómetros escapados, es verdad que es importante, pero yo me gusta más hacerlo, ya os lo comento alguna vez, cuando pues aquí por ejemplo si estuviera el puerto de segunda cerca del inicio para ir pillando una pequeña ventaja o si estuviera el sprint especial más o menos en la primera mitad de la carrera, pues puede servir irte escapado, que le hace contigo algún compañero y bueno, pues a lo mejor con un par de compañeros o tres puedes llegar a competir por ese sprint especial y es más fácil ganarlo, como que con todo el pelotón, pero es verdad que esta vez está bastante lejos, ya hemos conseguido ventaja, vamos para adelante. Estamos ya a apenas tres kilómetros y medio de ese sprint especial, vamos a saltar, he hecho a los compañeros tirar porque se nos ha ido un poquito la escapada, ya a 30 segundos voy a intentar yo pillarlos para no acercar a todo el pelotón porque si no iba a ser imposible, por tanto a ver si consigo con esta barra de sprint acercarme a ellos, a este sprint intermedio a 50 kilómetros de meta en Neons, gasto todo el sprint, estamos ahora gastando el gel rojo, a ver si los puedo pillar, estamos a un kilómetro ya de ese sprint, vamos a ver porque los escapados están a 500 metros, no sé si me va a dar tiempo a pillarlos ya, creo que no, va a ser muy difícil hacer estos retos de los sprints especiales, de momento estoy en mucha desventaja, la verdad, mucha desventaja respecto a los sprinters. Y estamos casi ya, sí, ya aquí a las puertas, en el pie del Mont Ventoux, de esta subida corta podríamos decir, a la montaña calva, porque es como, no a la mitad, pero bueno, casi un poquito después de la mitad, que es este Chalet Renard, que es una de las ascensiones que se suele hacer a Mont Ventoux, no es la ascensión completa, no es la que llega hasta arriba, hasta esa zona del mirador, del medidor climático, y estamos a 1,02 ahora mismo de la escapada, está en cabeza Formolo, con Neylands, habéis visto que el sprint intermedio ha sido imposible, he intentado acortar la diferencia de la escapada, lo he conseguido, pero ya cuando les faltaban unos 30 segundos he pensado que les podría pillar en solitario, y no ha sido así, no he podido cazarlos, después de tener trabajando a los compañeros, bueno, pues ha sido una pena, y la verdad es que estoy viendo que va a ser bastante difícil, lo de ganar los sprints intermedios, porque evidentemente todavía con el corredor, creo que no he ganado ninguno, vamos, no tengo aceleración, no tengo sprint apenas, o sea que bueno, va a haber que intentar hacerlo a través de fugas o cosas de ese tipo, que de momento no están saliendo, he intentado la fuga al principio de la etapa, y nos han pillado bastante rápido, antes incluso del primer puerto de cuarta categoría, no hemos tenido fuerzas para tirar nada más, he acumulado unos poquitos kilómetros en fugas o sí, pero no he podido llegar hasta el objetivo principal, evidentemente, que era ese sprint especial, por eso os decía al principio también que yo muchas veces soy partidario de quedarme en el grupo, y ya cuando se acerca ese objetivo tipo el sprint especial, o algún puerto específico, pues poner a tirar a los compañeros para neutralizar la fuga, pero bueno, hay que probar todo, como algunos de vosotros también me lo habíais dicho, escápate más, escápate más, lo he intentado al inicio, y no ha habido manera, la verdad es que todavía tampoco podemos exigir mucho a nuestro ciclista, yo creo que ahí también está la clave, vamos a repartir aquí órdenes como por ejemplo geles azules, a los otros voy a esperar un poquito, no podemos exigirle demasiado, porque bueno, ya vamos teniendo un ciclista medio decente, pero solo medio decente, tampoco es un competidor nato, nos lo suelen recordar desde la narración muchas veces, que somos un gregario que no hemos demostrado nada, lo dicen mucho, aunque es verdad que ya nos hemos llevado algún maillote a la montaña, en alguna ronda pequeñita de tres etapas como la Brace Cup, pero es verdad que esta temporada está la cosa difícil, y ahora vez que se han terminado los objetivos de los puertos de tercera y cuarta, que esos sí los tenía muy bien controlados, con 69, 70 yo creo, de media montaña en la stat, pero ahora ya, los sprints especiales, intermedios, los puertos de segunda, esto ya es otra historia, mucho más complicado, 7 kilómetros y medio para el final en este momentú, de momento era el grupo principal, he consumido el gel azul por cierto, o sea que esto es lo que me queda ya, voy a un ritmo importante, y tenemos a Omar Fraile, como encargado de protegernos un poquito, quitarnos el viento, y llevarnos un poco en volandas hasta la cima, gel azul para toda la vasca, todos los compañeros, y a ver qué tal responde, bueno, Connor por cierto, vamos a ver si se puede mantener en zonas buenas, ahí en la zona alta, también Pierre Roland, es un poco la otra esperanza en la alta montaña, rampa ahora del 12 y medio por ciento, eh, esto no es muy divertido, toda esta zona además es muy continua, por encima del 10% en este momentú, quedan 6 kilómetros y medio, y no me he despegado del grupo principal, estamos empezando a despegarnos un poquito, pero la noticia es esa, que hemos aguantado hasta los últimos 6 kilómetros y medio del momentú, es que esto, ¿quién dijo que iba a ser fácil?, luego nos preguntan a final de temporada, o cuando empezamos lo siguiente, ¿quieres bajar el nivel de dificultad?, yo siempre le digo que no, hay que mantenernos fuertes, poco a poco, posición 96, ahora mismo en el pelotón, o lo que es lo mismo, el 96, ahora el 95, 94, y estamos ahí a la cola del pelotón principal, todavía no ha habido ataques en la zona alta, lo cual creo que me beneficia, porque el ritmo no es demasiado alto, aunque es que estas rampas continuas del 10, 11, 12 por ciento se hacen muy difíciles, ahora sí que hay un primer corte ya, ya han acelerado en la cabeza, estamos a un minuto, que todavía no es mucho, evidentemente, y solo quedan 5 kilómetros para el final, voy prácticamente al 100%, vamos con un ritmo constante del 80, 90%, y por delante está Ben O'Connor, al cual le voy a mandar a atacar, ahora quedan ya 5 kilómetros, para el final, tiene un poquito más de energías que Pierre Roland, vamos a intentarlo, porque está en ese grupo de cabeza, y sí, a Pierre Roland también, ya que estamos, a ver si se pueden apoyar entre los dos, cuando queda ya, bueno, 5 kilómetros, los últimos 500 metros son un poquito más suaves, se ha ido un grupo con Shagman, Deborah, un grupo de 3, y luego se ha partido, al menos se ha quedado en el corte bueno, tanto Roland como Ben O'Connor se han quedado en el corte bueno del pelotón, ahí veis, en la zona de favoritos, siguen con la orden de atacar puesto, bueno, aunque ahora sí, le voy a poner la protección, y a Ronald O'Connor, por si acaso le quita algo de esfuerzo, siempre vendría bien, y estamos nosotros a 1.20, bastante cerca, bastante cerca de los puestos de arriba, y seguimos subiendo posiciones, ahora mismo, puesto 76, 73, 72, no está mal, 4 kilómetros para el final, en ese alto del Mont Ventoux, Chalet Renard, son 12 kilómetros y medio al 8,2% de extensión, que es bastante duro esa medida, seguimos absorbiendo grupetas por aquí delante, y arriba del todo, Ben O'Connor, le voy a dar el gel rojo porque está a punto de desfondarse, está nada, a 7 segundos de Shagman, de ese grupo de Shagman, o sea, está casi casi pegado al grupo de cabeza, a ver si se puede pegar ahí, se pone a rueda, no sé, y no, creo que ya se está descolgando, le están metiendo tiempo ya, bueno, bastante arriba ha llegado, está a 2 kilómetros y medio del final, y bueno, ya se une a ese grupo de 25, ese es como digamos el grupo de los favoritos, el grupo perseguido, puesto 61, seguimos aumentando, eso sí, voy a tener que aflojar ya, porque me quedo sin energía azul, y hay que aflojar ahí, prácticamente a la marquita azul, porque me quedo sin energías, 2 kilómetros y medio, estamos a algo más de 2 minutos, de los líderes de la etapa, un color se ha quedado reventadísimo ahí, está perdiendo más de medio minuto ya con la cabeza, pero bueno, a ver si puedo entrar al menos entre los, ya entre los 10 primeros es imposible, para puntuar creo que es entre los 10 primeros de la etapa, va a ser difícil, a punto de nublarse ya la vista, en cuanto perdamos ese pequeñito fragmento de energía azul que nos queda, y aquí a este grupo, con Moscon por ejemplo, Turamae, Ne, tenemos diferentes compañeros de aventura, a 321 estamos aquí, no, 321 está Marfraile, miento, que se ha quedado por detrás, es que se ha quedado descolgado Marfraile, voy un poquito más arriba, lo estoy a 3 minutos de la cabeza en este grupo de 16, lo que pasa es que estoy ya consumiendo energía roja, no tengo geles ya, está todo terminado, y ahora si se empieza a nublar la vista, empezamos a consumir energía auxiliar, Omar Marfraile que tira muy deprisa, le decimos que nos proteja, que frene, porque la orden de ataque era para eso, para que se sumara a este grupo, y apenas nos queda un kilómetro ya para el final, 1,2, Benut ha sido el ganador, después Martin de Kofidis, Ivakov, Kone, el cuarto, Schachmann, quinto, Benes sexto, Rickenbach, Rickenbach, Peño Bilbao, Kellerman, Richie Port, Errada, donde está O'Connor, de plus segundo, Miquel Nieve décimo tercero, Hagen, Martínez, O'Connor décimo sexto, ahí estaba el australiano, bueno, a lo mejor para la clasificación de los jóvenes, puede servir, y estamos ya casi llegando a meta, 500 metros, medio kilómetro, y bueno, la ascensión ha sido bastante digna, estamos en el puesto 49 ahora mismo, aunque va a haber sprint, y me van a dar a entrar unos cuantos, puesto 50 más o menos, muy buena esta ascensión, Almond, Ventoux, llegamos a meta. tiempos en la etapa vencedor, Benut, O'Connor el mejor de los nuestros, decimos sexto a un once, hemos llegado al final a casi cuatro minutos, a 3'51, eso en cuanto a la clasificación de esta etapa, en la general, Benut también es el maillot amarillo, solo dos segundos, Chikone, Shibakov, Miquel Nieve, y O'Connor es décimo, o sea que, por general, sí que habrá sumado algún puntito, está solo un once, de Benut, que es el líder ahora mismo, en la general, Vr, le tenemos en el puesto 44, escaladores para Miquel Nieve, por puntos Bonifacio, liderando esta clasificación, en cuanto a los jóvenes, O'Connor es segundo, a 47 segundos, de Shibakov, el ruso, por equipos, estamos en décimo puesto, hemos perdido uno, en esta etapa, y en la combatividad, estamos terceros, bueno, que no está mal, estamos a solo 18 kilómetros, del líder, de la combatividad, estos son los puntos pro cycling, Ben O'Connor en el puesto 95, supongo que habrá ganado alguno, tenía que haber ido al revés, al final de la lista, ah pues no, pues no lo entiendo, si está décimo en la general, yo creería que eso tenía puntos, no sé, de vez en cuando, me pierdo, recuperación, y vamos a ver si hemos cumplido algún objetivo, ningún logro, no hemos logrado ningún objetivo, en esta etapa, siguen pendientes los sprints especiales, y las cimas de segunda categoría, estamos en un bache, porque son bastante difíciles, con nuestro 70,1 de media, con muy poquita aceleración, con muy poquito sprint, vamos a tener que seguir intentándolo, a ver si se nos da mejor, la última etapa, de este Open Tour, si os ha gustado, este capítulo 33, creo ya, de Líder Pro, machacad el botón me gusta, y suscribíos al canal, hasta la próxima, pasadlo bien.